Bueno, Abogadro, que era un tío muy listo, descubrió que se metió el tío para llegar a estar en un tío. Cuanto más cantidad había, más vuelvo a ir ocupado. ¿No? ¿No? Porque acá no ocupas. Listísimo. Yo llegué a una conclusión que dijo que el número de moles estaba relacionado directamente con el volumen. Al más volumen, al más volumen. Y llegó a esta fórmula. Presión, está la fórmula de la ANS. Presión por volumen igual a número de moles por F por V. Ponte la cera de estas fórmulas, que no vale tomar. Esto tiene que estar en mosca. Esto tiene que estar lista. Este es el número de moles. Esto vale 0,3 centígrados, porque lo digo yo. Y esto tiene que estar en cera. Y no, está tomando. Eso de ahí, hermano, que has puesto número de moles igual a... Pues lo voy a descubrir a la constante. Bueno, pues con esas fórmulas, tío. Pues ya puedo calcular lo que me dé la gana, ¿no? Tío. Muy bien. Pues calcular lo que me dé la gana. Yo te digo, vámonos. Cinco. Cuando me voy a ir a la ingaza, lo pienso. Tengo... 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 Formularamos aquí. Apartaditas. Tengo... 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 ¿Cómo lo hacemos en un molde? Pues si tiene todos los datos, ¿no? ¿En un molde algo cuánto me hace? ¿Debería saber ya? Sí. Debería saberlo. Debería saberlo. Si lo puedo hacer dividiendo, lo puedo hacer dividiendo en la bicicleta. Pero ya que estamos, lo puedo hacer de conversión. ¿Vale? Y ahora priva la forma. ¿Presión? No. ¿Por volumen? No. ¿Número de molde? ¿Por R? ¿Por la temperatura? ¿Por la temperatura? Paso todo dividiendo y me queda, ¿qué se ocupa? ¿Medio litro de agua? ¿Qué cuánto te ocupa? ¿Cuánto 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 te ocupa? No sé. No tiene que ser muy grande. Vámonos, hay que tener que ahogar, allí en el baño de vapor. ¡Allí va!